A punto de cumplirse un mes de la muerte de María Teresa Campos, el humorista y actor Edmundo Arrozet confiesa abriendo su corazón lo que significó para él su relación con la presentadora y cómo era el trato con sus hijas Terelu y Carmen. Así lo publica en portada la revista Diez Minutos, donde el argentino, que aún no consigue asimilar el fallecimiento de la mujer que tanto tiempo tuvo en su corazón, desvela que la presentadora quería que se casaran para que así él pudiese quedarse una pensión. Pero además Edmundo se enfrenta a las acusaciones vertidas contra él todo este tiempo y asegura que siempre que la pareja iba de viaje pagaba todo él y además solucionaba todos los problemas de la casa. En este sentido también afirma que en seis años Terelu fue a su casa unas diez veces y Carmen ni siquiera eso, aunque quienes sí le visitaban eran sus nietos. Unas palabras que ponen en el punto de mirar a Carmen y Terelu, que por el momento intentan retomar la rutina tras la dolorosa y la muerte de su madre.